Tengo el Desde que me dejaste Una bechadita del amor Si te cerró Desde que me dejaste En brazos de la mano Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si verte conmigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo Y tu noche de frío Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Vamos Desde que me dejaste La bechadita del amor Si te cerró Desde que me dejaste Grazas de ser han perdido su color Debe que me dejaste La bechadita del amor Si te cerró Y yo sé que me dejaste Y yo sé que me dejaste La bechadita del amor Que me dejaste El corazón Venga, venga Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Y tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Ay, tanto tiempo sin verte Es como una condena Ay, es tan bonito tener tu cariño No soy nada si te estás conmigo Y tenerte por siempre conmigo Yo no te abrigo Si no tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Venga, tanto tiempo sin verte Es como una condena Y lléreme contigo A los Jesús Y lléreme contigo Un, dos, tres, frío Un, dos, cinco Un, dos, tres, frío Un, dos, cinco Ataca Tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Ay, tanto tiempo sin verte Es como una condena Ay, tengo que ir a la esperanza Ya no aguanta esta pena Y tanto tiempo sin verte Es como una condena Ay, tanto bonito tener tu cariño No soy nada si te estás conmigo Y tenerte por siempre conmigo Yo no soy nada si no tengo tu cariño Yo no aguanta esta pena Y tanto tiempo sin verte Es como una condena Yo no aguanta esta pena Y tanto tengo que ir por siempre Si te voy a ganar mucho más mamacita ¿Con quién? Con la ropa ¡Vamos! El aplauso bien bonito ahí para todos ustedes ¡Venga! Muchísimas gracias